Mmm, grillers. Me parece que hoy comemos en Taco Bell. Muy buenas, ñamers. Bienvenidos un domingo más a mi canal. Hoy he venido a Taco Bell para probar sus nuevos y famosos grillers. Tres burritos rellenos de tres salsas diferentes de menor a mayor picante. ¡Vamos pa' dentro! ¡Go! Hola. Hola, ¿qué tal? Es que he visto el cartel de los grillers y me ha apetecido un montón. Entonces, te quiero preguntar si vienen con menú o van sueltos. No, eso es van sueltos, es como el cheesy. ¿Dónde vas por? Dryer. Dryer, como Dryer, pero con D. Pero con D. Pero la del principio. Dime que te puedo poner. Pues mira, me voy a llevar los tres grillers. O sea, uno suave, otro hot y otro muy hot, ¿vale? Aparte de eso, me voy a llevar una bebida. Y habéis sacado algo nuevo, así epic, tipo entrante. Sí, los chicken nachos. Chicken nachos. Mmm, me gusta. Está súper bueno. Pues ponme los de seis unidades. Sí. Ajá. ¿Es para ti solo? Para mí solo. Vale, sí, el de ahí. Sí, el de ahí. ¿Qué salsa lleva? Lleva salsa de queso y salpado a todo. ¿Pero las incluye o las...? Sí, las incluye. Ah, yo salsa ya. Perfecto. Pues nada, eso sería todo. ¿Vas a querer por nuevo un ralar o...? Yo creo que voy apañado con tres grillers, unos nachos. Sí, pero no. Yo creo que voy apañado, ¿no? Vale, lo quieres para tomar aquí o para llevarlo. Para tomar aquí. Vale, pues sería mejor lo de aquí, por favor. Muchas gracias. Y ya lo tenemos. Vamos a la mesa. Vamos a buscar sitio chachi, sitio chachi. Oh, parada técnica. Que no se me caiga. Hielo. Demasiado. Cabe un poquito más. Vamos a la mesa. Wow, esto huele que alimenta a Niamers. O sea, estoy flipándola. Y vamos a buscar sitio chachi, sitio chachi. Ahí está. Y aquí plantamos el huevo. Niamers, día histórico. Han escrito bien mi nombre en Taco Bell. Fallar. Y bueno, Niamers, ya estamos aquí en la mesa. Y vamos a hacer el unboxing de lo que tenemos por aquí. Estos son los chicken nachos. O sea, que me he quedado torcidísimo del todo cuando los he visto. Porque son, o sea, como nachos hechos de pollo. Fijaos. O sea, triangulares. Illuminati con firmes. O sea, que van acompañando de salsa. Barbacoa, salsa de queso. Tengo muchas ganas de probarlo, pero me tengo que esperar. Y aquí tenemos los tres grillers. Que van con nachos por dentro y tres salsas a elegir. Esta es la más suave, que es la barbacoa. Imagino que estará liado todos igual. Sí, este es barbacoa. Lo ponen aquí. Aquí tenemos el de habanero, que se pica ya un poquito más. Y este es el de brava, que eso ya es on fire según los trabajadores de aquí. Y por supuesto, nuestra bebida. Vamos a por ello. Y bueno, ya estamos aquí en la mesa. Y vamos a disfrutar de los tres grillers y los chicken nachos. Que tengo mucha ganas. Lo que viene siendo... Berijando. El color de mi vejita es... ¿Por qué te atas? ¿Por qué? Vale, apañado. Color verde. Ay. Me estaba muriendo de sed. Ya lo sabéis vosotros, ñames. Comenzamos con esta maravillosa creación que son los chicken nachos. Tenemos salsita de queso al Taco Bell, que me encanta, ya lo sabéis. Y salsa barbacoa. Difícil de elección. ¿Por qué no las dos? Vamos a hincarle el diente. Toda la telilla ahí. Y un queso. No. Pues están bastante buenos. Están espesaditos. La rebozada de fuera está muy, muy crujiente. Son como unos nuggets originales. Forma triangular, like a Dorito. Tiene un sabor picantito y espaciado. Y ahora con salsa barbacoa. Vamos a estar a la mejor. Mmm. This is so good. Yo es que soy fan de cómo chorré aquí. La salsita de queso. Es que esto es... Con gloria bendita. Esta salsa de queso es la caña, ya os lo digo. Yo creo que... Un trago pa' depurar. Eso se está llenando mucho de gente. No sé si me vais a oír. Qué ocurrente. Me gusta la idea. Sobre todo... El crujit. Es que ya no cruje tanto porque... Bueno, dos sentados. Yo tomo el snack. Me encanta. Good job, Taco Bell. Good job. Que por cierto, me acabo de dar cuenta en el Mercadona que también venden los chicken nachos. O sea, delicias de pollico triangulares. A dos veinticinco, señores. Y lleva ocho. No está mal. Ahora vamos a empezar con los grillers. Que son estas nuevas creaciones. De aquí. Se me ha abierto y he desmembrado los adentros de este pequeño. Este es el más suave, que es el de barbacoa. Vamos a hincarle el diente. Está súper bueno. Lo único es que la tortilla... La tortilla en este caso está tostadita de mar. La carne, el arroz, el queso, la salsa barbacoa. Ese toque crujiente de los nachos. ¡Oh! Yo voy aquí y pierdo la cabeza. Cojo cinco kilos y pierdo la cabeza. Dios mío, mirad. O sea... Flipante. Y que es mejor que la salsa barbacoa. Más salsa barbacoa. Lo que pasa es que está muy lenta y no cae tan sexy como la taza. ¡Qué seta sierra! Oye, por dos euritos que cuesta cada uno... Es muy bueno, tío. Me gusta. Vale. Uno despachado. Pasamos al segundo nivel de picante. Habanero. ¡Hanburguelado! ¡Hanburguelado! Ahora sí, vamos a hincarle el diente. Pues a mí de momento lo que es picar no me pica. Igual dentro de unas horas ya se va a notar. Sí que tiene un toquecito picante, pero no un... Me arde la lengua. Es una cosa así... Asequible, po. Fijaos. Todo el que se amen ahí. ¡Aaah! ¡Más bien! Es como un vídeo de la doctora Sandrali. Está bueno, pero me gustaba más el anterior. ¿Cuántas calorías tendrán? Te lo busco y te lo pongo aquí abajo. Aquí he pillado un pozo de salsa y está muy buena. Tiene un toque dulce. Picante de agua. Muy conseguido, pero para ser de habanero picar no pica. Ya se nota aquí la zambomba. Y finalmente queda... ¡Chan, chan, 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 chan! El de Brava. Promete un picante intenso. Rojo como el fuego del invierno. Vamos a ver si es así o no. Está ahí te sabiendo que lo parte en lugar de morderlo. Vamos a secar los dientes. Pues este picante sí se nota, pero no es un picante doloroso. Es un picante normal. Es un picante ácido. Pero la verdad que este es el que menos me ha gustado de los tres porque se come el sabor de lo demás. Pica de manera asequible, pero el resto de cosas no se nota. La textura de los ingredientes sí se nota. ¿Tú sabes el gustito que da encontrarte cetrofán cano de carne ahí in the middle? Y bueno, en conclusión me parecen muy buenas opciones si vienes a un picoteo. Los nuevos productos de Taco Bell están bastante bien. Esperad que me está llegando el picante ahora. Bueno, como decía, me parece que los nuevos productos de Taco Bell están bastante bien. De los tres grillers me quedaría con el primero, el suave. La combinación es brutal. A nivel de texturas está genial porque notas la carne, notas el arroz, notas los nachos. Lo notas todo. Los chicken nachos, o sea, descubrimiento. Pero al parecer han salido esta semana. O sea que try and it's puntual. A su fin. Y bueno, Ñamers, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale un like. Suscríbete para más contenido como este. Déjame en los comentarios qué quieres que pruebe en el próximo vídeo. Si no te olvides de compartir tu hambúrguerlo por el mundo. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto, Ñamers. ¡Suscríbete al canal!